¡Youtuberos y youtuberas! ¡Bienvenidos a MITIMAES! Hace un par de semanas, este señor nos propuso la idea de hacer una pequeña versión de YouTubeando que era un magazine de YouTube acerca de lo que ocurrió en YouTube. Dicen por ahí las buenas lenguas que YouTubeando va a volver. Como sea, este pequeño proyecto que vamos a estar llevando en MITIMAES uno por semana no va a ser tanto en la parte de dar noticias, sino más en la parte de recomendar canales. Hoy les voy a hacer un top, un top de YouTubers para recomendar. Pero como somos 6 MITIMAES y probablemente vayamos a coincidir en cuanto a YouTubers preferidos vamos a hacer tops temáticos, tops de YouTubers de acuerdo a tal cualidad dependiendo, claro, del juicio del presentador. Ahora que me doy cuenta, soy la primera persona en parte de Carlos en conducir tutorial. Sin más preámbulos, damas y caballeros, el top 5 de YouTubers de opinión a los cuales yo estoy suscrito. Resalto que este no es un top de mis 5 YouTubers favoritos. Es un top de mis 5 YouTubers de opinión favoritos. Si se tratara de solo poner mis favoritos en general, pondría el staff de oveja verde. Este ranking ha sido particularmente difícil para mí porque 5 de mis YouTubers de opinión favoritos están en este canal. Y bueno, no he querido ser patero. Así que en el puesto 5 tenemos a Cuidado con la caca. Porque no importa cuánto tiempo mantengas el nuevo nombre o cuántos nombres te pongas a lo largo de tu carrera de YouTuber, para nosotros siempre será Diego B Cuidado con la caca. La razón por la cual Diego B es en el puesto 5, a pesar de lo mucho que te gusta, es porque se dedica más a la comedia. De hecho, si entras a YouTube para reírte puede que pienses que solo se dedica a la comedia. Pero si te fijas en sus videos y en las cosas que dice entre chiste y chiste, el tipo pone su opinión. Y son opiniones válidas. Eso sí. En el puesto 4 tenemos a un ídolo de las más. Es una persona la cual me gustaría abrazar hasta que se sienta incómodo al respecto. Joséán es en el puesto 4 y no más arriba porque a pesar de que afirma y afirma que la clave del éxito es la constancia, lo sube videos hace edades. En cuanto a sus videos de opinión, Joséán casi siempre tiene razón en lo que dice. Un tipo muy serio cuando tiene que serlo queda muy bien incluso cuando no tiene la razón. Lo único es que se ha sumergido un poco en su propio personaje. Lo cual pasa, lo cual pasa, pero se nota también. No puedo decir que ahora está así porque hace mucho que no subí videos, pero era el camino que aparentaba tomar su personaje de Joséán. Igual, cualquier persona que haya conocido a Joséán de hace un año, que subía 3 videos por semana, va a amar cualquier cosa que haga del tema más relevante de la historia hasta un selfie con misuras o sin misuras. Joséán es cultura. En el puesto 3 tenemos al gran tío Héctor. El tío Héctor es uno de los millones más serios que vas a ver en Youtube. Pero no dejes que esto te confunda. Los temas que coge Héctor son de los más demandes y mayoritariamente son temas que él conoce a fondo. Muy aparte de los temas en general, tiene un segmento que se llama Marveleando, en cual se informan las historias de los personajes de Marvel en un tiempo relativamente corto, lo cual es una gran herramienta para un personaje poco. Yo disfruto mucho de las películas de Marvel, pero no tiene idea de la historia que hay detrás. El tío Héctor tampoco subió videos hace días. En el puesto 2 tenemos a Block Brothers. Hank y John Green son muy famosos, es verdad, pero mucha gente en Perú por algún motivo no los conoce. Todos los martes y viernes Hank y John se suben videos el uno al otro comentando y opinando sobre cosas realmente interesantes. Sí, dije John Green, sí, ¿no? Todos saben que es youtuber, pero es youtuber. Pero no te dejes impresionar por una persona que escribió un libro que eventualmente terminó en una película que ya está muy de moda. En realidad, en mi juicio, Hank es mucho más chévere que John. Y he puesto uno de los youtubers de opinión a los cuales él está suscrito, o Dan Brown. No, no el Dan Brown que escribió el código Da Vinci, el Dan Brown que se hizo famoso en YouTube por resolver cubos de Rubik. Dan conduce un programa que se llama Fogobat, la gente le manda preguntas y él responde una por video. Sí, eso es todo. La objetividad con la que Dan responde cada una de sus preguntas. Y lo mucho que trata de no utilizar información acerca de lo que va a hablar es admirable. Así como el hecho de que no se hace palto sin admitir que no sabe algo o que está equivocado. La mayoría de youtubers de opinión, si se equivocan, se mantienen con su opinión y mueren con su opinión y quedan muy mal. ¿De qué temas se habla, Dan? De todo. En serio, entra a su canal, desprolea, y vas a encontrar un tema que te va a interesar. Aparte, y del carisma. Gracias por ver el episodio de hoy. Soy Eduardo, y esto es Mi Duviando en Mitimae. Quiero aprovechar este momento final del video para... no para pedirle que se suscriban y comenten y que compartan y que den like, sino para saludar en su cumpleaños a Xile Alex. Sí, Xile Alex, que hace videos mañana y que sale Weirdos for Sale. ¡Feliz cumpleaños, Xile! Te veo mañana, chiquitos.